Sensaciones encontradas, extrañas, después de tantos años viniendo aquí a jugar y a entrenar como local, hacerlo de visitante, pues siempre sensación extraña, pero muy alegre y muy contento de poder encontrarme con el compañero, con amigos de muchos años y sobre todo por la victoria. Tengo a mi familia aquí, ha venido gente de Ceuta también a ver el partido y se han juntado todos y parecía que estábamos en casa. Nos hemos llevado los tres puntos, que era lo importante, porque el campo no está en las mejores condiciones, el partido ha sido muy trabado, el balón bota mucho, los dos equipos con muchos errores, muy trabado la primera parte sobre todo, y en la segunda parte, pues en un error de ellos, hemos empezado a decantar el partido y al final ya con la expulsión hemos terminado de llevarnoslo. La verdad que me he adaptado muy rápido, aquello se parece mucho a esto, es muy pequeño y la gente es muy familiar, todo el mundo te conoce y me adapté muy rápido, ir con el míster también me ha ayudado y los compañeros muy bien, la gente del club muy bien y la verdad que muy bien. Fuera de casa nos está costando ganar y las dos veces que hemos venido a Gran Canaria nos hemos llevado a la victoria. Esperemos que siga así, que todavía nos quedan unas cuantas visitas aquí a Gran Canaria, pues esperemos que... Y dentro de dos semanas vamos también a La Palma, esperemos que siga así la raya y sigamos sumando de tres en tres. Próximo domingo, San Fernando en casa y ahora nos toca una rayita de equipo canario, San Fernando y después mensajero. Y bueno, esperemos seguir con la raya esta que ya llevamos ya encadenando unos cuantos partidos sin perder.